Isabel Pantoja, condenada. Es el titular. La imagen de la cantante, la salida del juzgado, copa hoy las portadas de la prensa. La foto está tomada mientras le tiran del pelo el gesto crispado y a punto del desmayo. Muy buenos días, señores. Isabel Pantoja es culpable de blanquear dinero y pagará por ello. Se le condena a 24 meses de prisión y a pagar 1.147.000 euros de multa. Por un día se salva de entrar en la cárcel. Ahora bien, la cantante también paga un plus de condena con este paseillo denigrante a la salida del juzgado. Se les evitó el bochorno con unas pocas vallas de separación y una policía algo más diligente, Albert. Así es, buenos días, Susana. En el fondo has dado en el clave. Luego les contaremos el porqué de esa diferencia entre Maite Zaldívar e Isabel Pantoja. Señores, tenemos novedades respecto a Marta del Castillo. Ya saben, después de la séptima versión, la que ha dado Miguel Carcaño, el caso parece haber dado un vuelco importante. Novedades a su localización. Todo esto lo hicieron utilizando el vehículo de la exmujer del hermano de Carcaño, que atención también declara y contra su hermano. A favor de esta versión, fuentes policiales indican que el hermano de Carcaño, que otrora era vigilante de seguridad, llegó a ejercer ese trabajo muy cerca de esa finca que están viendo en sus pantallas. Se vuelve a la cárcel Gaopin, acusado de ser líder de la trama china de blanqueo de capitales. Hay nuevas pruebas, Alfonso. Estaba libre de forma... Joaquín Fernández, se acordaran de él, se le recuerda o se habla de él como Joaquín el pestamista, y se le acusa de secuestrar y amenazar de muerte a quienes se retrasen con sus deudas. Roberto ha querido comprobarlo. Ha ido con él hasta Mallorca. ¿Qué has encontrado? Desde Mora estamos nada ahora, así que se apruebe la ley de reforma hipotecaria, y vamos a hablar con el portavoz económico, Vicente Martínez Pujalte, que ha sido el muñidor de esa reforma. Empezamos, señores. Se busca terrorista o terroristas, aunque primero hay que saber si el desarmado que colocó las bombas en Boston pertenece a un grupo o se actuó por libre. El EZOI parece algo despistado sobre la autoría del atentado. De momento solo tienen el contenido de los artefactos, que los están analizando, pero en cuanto a sospechosos José Ángel Abad, ninguna novedad. El Perán dejó desatendidas al centenar de familias de corredores españoles, pero su desidia le ha salido muy cara. El ministro García Marballo le ha destituido de manera fulminante. Desde que se conoció el atentado el lunes sobre las 9 de la noche, en hora española, nosotros empezamos a llamar al consulado de España, en Boston. Nunca conseguimos que nadie levantara el auricular. Y digo yo que en algún momento coincidiríamos con el horario de oficina. Bueno, el caso es que siempre sale una locución que nos emite a un número de móvil, pero insisten, ese teléfono solo es para llamadas de auténtica emergencia de españoles que residan en Boston. Llamamos a ese número y también la sorpresa es que nos respondió otro contestador que nos dice que si somos españoles y estamos en situación de emergencia, dejemos nuestros datos al frente del consulado español en Boston y nos dicen que todavía no se ha decidido, pero que en principio le reemplazaría el canciller, el número 2, en esa representación diplomática, aunque no se acordaban de su nombre. Esos diputadores puestos a dedo. Un diplomático retirado denuncia la excesiva politización de la acción exterior española. Escuchen. Y otra pregunta más que nos hacemos. ¿Cuánto nos cuesta las embajadas? ¿Se han apretado el cinturón o siguen viviendo a cuerpo de embajador a pesar de la crisis? Miren. Y ahora comparen con lo que ocurre, por ejemplo, en Dinamarca. Su embajadora en España nos cuenta que allí los diplomáticos no son elegidos ni por oposición ni a dedo, sino mediante una oferta de trabajo convencional. Y si no lo hace bien, los echan. No hay políticos. Y lo más sorprendente, la transparencia. Los daneses pueden saber céntimo a céntimo cuánto gasta cada embajada. ¿Por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué no hay mayor transparencia con nuestras embajadas? ¿Por qué tienen que ser cargos? Sí, pero la embajada de Rabá se hizo hace 3 o 4 años. Es así. Yo diría que depende mucho del embajador y del cónsul. Claro. Es decir, cuando tienes, yo conozco embajadas en donde funcionan maravillosamente bien. Con los manos. Pues habría que efectivamente, claro, si es malo no lo hace. Con el cónsul de Boston se aplique en otras consuladas o embajadas que desatienden a sus ciudadanos, ¿no? Bueno, déjame que... Bueno, creo que este debate tiene un problema. Generalizar lo que ha pasado en Boston con la diplomacia española es absolutamente injusto. Porque no hay casos en guarigura. Dejado de que se han encontrado con esto en Australia. La lista sería muy larga. Para eso que decía el embajador, el tema político, ese sí es un tema importante. Estamos hablando de relaciones diplomáticas, pero en este caso entre España y el nuevo gobierno venezolano, que no han podido empezar peor. A Maduro le sentó mal que el ministro Margallo no lo reconociera inmediatamente como presidente y nos ha enviado un recadito. Bueno, Margallo dice que ha sido malentendido y que no piensa rectificar. Escuchen la secuencia y juzguen ustedes. Una denuncia preocupante que hacen los propios ciudadanos vía Twitter. Fíjense, denuncian. Puede ser porque el texto no recoge la filosofía de sus enmiendas, porque están en otro tipo de decisiones que no tienen nada que ver con el mercado hipotecario, sino con decisiones políticas o decisiones que ellos interpretan como interés político. Consenso, que no tienen voluntad de llegar. ¿Pero si hubiesen aceptado ustedes la dación en pago? Gente, los ciudadanos no sabían lo que estaban firmando. En la hipoteca sabían lo que estaban firmando. Y lo que pasa es que asumieron un riesgo en la valoración de un piso que hoy vale menos. Y les vendría mejor darlo ese piso en dación de pago. Un momento en el que el paro en este país era mucho más bajo. Bueno, no, no, pero si un señor, por razones sobrevenidas, porque ha perdido el empleo, porque tiene dificultades familiares, porque no puede afrontar el pago de la hipoteca... Hay que actuar con los desahuciados o los que están en proceso. Bueno, mire, en España... ¿No se van a poder beneficiar de esta reforma? Sí, 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 por supuesto que sí. En España hay muchísimos, muchísimas personas que ya se han beneficiado de la reforma del Partido Popular. Muchísimas personas, porque se han parado lanzamiento o desahucio. 30.000 personas que se quedaron sin vivienda el año pasado ya se hicieron 14.000 acciones en pago. Los propios bancos de manera voluntaria aceptaron esas acciones en pago. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha cambiado las condiciones favoreciendo a los deudores hipotecarios? Es el único. Yo contaba un ejemplo. La sentencia de Estrasburgo que salió en todos los medios de comunicación... No, se lo pintura del pago, la tienen familias del PP, del PSOE, de Izquierda Unida... Porque todavía no nos estamos reponiendo de la bofetada que ayer nos dio el FMI. No solo no confía en la recuperación... Lucía, dinos cómo han abierto hoy los mercados. 27% de los casos, por tanto, nos están engañando. ...para el señor Martínez Pujalte por esa cal y esa arena del FMI. Porque por un lado nos dicen que no hay más remedio que si hayan sido ajustes y por otro nos prevenen contra el exceso de austeridad. Yo no sé si usted entiende esta esquizofrenia constante. El FMI... Lo que dice el presidente del gobierno, el presidente del gobierno ha dicho la semana pasada, en 2014, se acaba la crisis. Y no sabéis vosotros, sabéis vosotros que ir contra una corriente de personas que lo están pasando mal es difícil. Nacional, como oráculo de Delfos, que nos pide y además exigírselas que las haga Europa. Presidente Martínez Pujalte, muchísimas gracias. Gracias a la desesperación de muchos que en Ponferrada nos hemos encontrado con la noticia de un atraco de una mujer por hambre. Una mujer que ha entrado en una pastelería porque sus hijos dice que estaban pasando hambre, tanto que al descubrir que en la caja de la pastelería había dinero, decidió llevarse también pasteles para sus hijos. Vean los detalles. Pide pasteles como parte del botín, ¿no? No puedo justificarlo y tengo que avisar a... Hay un caso similar, del que le hemos hablado aquí en muchas ocasiones, el de Emilia Soria. Seguro que... Marta del Castillo, Alfonso, ponos al día. Novedad. Francisco Javier, al que ahora Miguel Carcaño acusa de haber cometido el crimen de Marta del Castillo. Sigue a la cárcel, hay nuevas pruebas para encerrarle, para mantenerla entre rejas. El padre de esta chica, ¿saben cómo reacciona cuando le preguntamos por la trama? Fíjense. Que nos concede poco antes de entrar en la cárcel. ¿Cómo justifica él su éxito? Un tema cultural no puede hablar de... Ya me encargaría yo de contar nuevas pruebas que obliguen otra vez a encarcelar. En cualquier caso, hablar de Joaquín Fernández, más conocido como Joaquín el Pestamista, se la acusa de secuestrar, de amenazar de muerte a quienes se retrasan con las deudas. Roberto, enseguida, Roberto. Y enseguida estamos en Sevilla, hasta ahora. Marta con la culata de la pistola. Pues lo que he hecho es tomar... ¿Qué le pasa a Miguel? ¿Y qué le pasa a Miguel Carcaño? Parece darle credibilidad a esa séptima versión de Miguel Carcaño. La familia, imagino que lo que más quiere en el mundo es encontrar a Marta. Lo que parece que es, oye, está maldito, ¿eh? No hay manera de cerrarlo. Y en cuanto al tema que decías tú del castillo enterrada en Cal, facilitaría el trabajo de Maite Zaldívar. Ya saben, culpables de blanquear dinero y aceptar sobornos. Y hoy vamos, horas de sus desmanes. Y Maite Zaldívar, que queda pendiente de ingresar en prisión, señores. Los papeles de la separación, donde ella dice que llevaban un tren de vida. Esos fiscales, Delaware, etc. Es decir, claro, queremos más a una... ¿Qué os parece? Y una vez aclaradas estas imágenes pergonzosos, bochorosa, del experimento. No solo tú, también Ignacio Camacho, hoy lo escribe. Enseguida hablamos de ese teatro, ahora, 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 ¿no? Y de las diferencias entre Maite e Isabel. A esa pena de telediario... No, y hay que criticarlo. Estaba mal organizado y tenías razón. Pero... Hay que entrar. ¿Por qué no? Eso es evidente. Y eso queda muy claro en la sentencia. Y la cuestión es cuánto... Lo que el público reclama. Pero si es solo un museo de espera. Ted Escarnia. Esto es hacerse publicidad, lo que tú has dicho. Se lo hemos adelantado, señores. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a dejar ya las pantojas y los Julianes Muñoz para hablar de Joaquín Fernández. Él se dedica al préstamo. Se le acusa de secuestrar y amenazar a quienes no pagan. Perdón, 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 un momento. Este no soy yo, ¿eh? Este no soy yo, ¿eh? Ah, no eres Francisco... Este es a un turno tarde. ¿Cuándo se filmó? Es que no lo veo. Bueno, enseguida explicamos todo esto en tuerto, Susana, porque lo que viene a decir... ...de ser un dinero de... ...de ser un morro bobel. ¿A quién te voy? Sí, dar el DNI... En cuatro minutos intentamos salir de ese entuerto. Sí. Pero aquí está el documento, efectivamente. No, tres documentos, Susana.